Señores voy a cantarles, me encuentro muy triste aquí Voy a pagar un delito de un crimen que cometí Voy a las Islas Marías a pagar lo que hice aquí Me acaban de sentenciar, muy triste me encuentro yo Porque cometí un delito que no tuve compasión Voy a las Islas Marías, no sé si regrese o no La güera pensó que a mí No me importaba su amor Quiso burlarse de mí Pero yo maté a los dos Un lunes por la mañana Me sacaron de mi celda, me llevan dos policías A que firme mi condena, que me diera por culpable Porque he matado a la güera Ahora me encuentro muy triste, muy solo y desconsolado Recordando los consejos que mis padres me habían dado En estas Islas Marías me encuentro de agua rodeado Tengo muy presente el día Tengo muy presente el día Que me pasó este fracaso Por una mujer ingrata Maté a los dos a balazos A que firme mi condena, que me llevan dos Y me llevan dos Lo que me ha dado Y me llevan dos Y me llevan dos Y me llevan dos Gracias.